Es espeluznante que la inversión del Estado en la provincia de Jaén haya vuelto a niveles del año 2002, ni más ni menos que cuando gobernaba Aznar hace ya 15 años. La pobre inversión en la provincia de Jaén, la falta de respuesta a los grandes problemas de nuestra provincia y la orientación antisocial de estos presupuestos generales del Estado lo convierten probablemente en los peores presupuestos que jamás haya sufrido la provincia en estas cuatro décadas. Consideramos que debería el Partido Popular reflexionar un poco en vez de lanzarse a descalificar a la oposición sin argumentos ni razones. En mitad de la crisis, en el año 2010, el Partido Popular exigía al Gobierno de Zapatero más de 400 millones de inversión para Jaén. Hoy, cuando ellos mismos dicen que estamos en recuperación económica, destinan a la provincia apenas 80 millones.